Resulta que un día el guatón menese... ¡El guatón menese! ¡El guatón menese! ¡El guatón menese! ¡El guatón menese! Estaba estudiando periodismo y tenía que dar su examen de grado y no podía encontrar qué tema abarcar. Entonces de repente va a un baño, encuentra un papel de diario y dice Don Juan Catrileo Coñepán tiene una memoria prodigiosa, es realmente extraordinario. Voy a entrevistar a este gallo, voy a comprobar y voy a hacer mi tesis respecto de la vida de Don Juan Catrileo Coñepán. ¿Cuál encuentra a Don Juan Catrileo Coñepán y dice Hola Don Juan Catrileo, yo sé que tiene una memoria realmente fascinante, extraordinaria, maravillosa. ¿Podría usted prestarse para que yo le haga una entrevista para presentarme en mi examen de grado para periodismo? Encantado, dice Don Juan Catrileo. A ver Don Juan Catrileo. Sacó un cuaderno que andaba trayendo de cuándo merece. ¿Me quiere ir con todas las manos? 6 de marzo de 1951. Como si fuera ayer lo recuerdo. Mi primer día de clases en la escuela primaria de Curacautín. Caminaba yo con el membrillo colegial, mi cuaderno y mi abuela me había preparado una sopa y pillas exquisita. Fantástico. Don Juan Catrileo. A ver. 23 de diciembre de 1951. ¿Qué pasó ahí? No recuerdo como si fuera ayer. La final del fútbol profesional chileno, audas italianos contra la Unión Española. Audas italianos. Cirino Bello Olivo, Yori Veracortes, Carrasco Valenzuela, Espinosa y Tello Yáguila. La Unión Española, Nillo, González, Valdés, González Fernández, Rodríguez y Martínez. Ríos Cárcamo Lorca, Kremaschi y Pedro Guelope. Árbitro William Crawford, árbitro inglés, gana la Unión Española 1-0 con gol de Lorca, penal. Yori le pega al árbitro y lo suspenden por un año. Qué falta. Don Juan Catrileo, ¿podría decirme usted? 14 de septiembre de 1946. Como si fuera ayer. Elección presidencial, porque Gabriel González Videla, del partido radical, el presidente de China, con el 36,6% de la votación. Segundo sale el doctor Eduardo Cruz Coque, del partido conservador y socialcristiano, en apoyo a eso, con el 27%. Pero fantástico, qué maravilla. Don Juan Catrileo, por favor. 6 y 9 de agosto de 1945. La bomba Irochima y Nagasaki, el 6 de agosto y el 9 de agosto. 160.000 personas murieron, 80.000 aproximadamente en ambos casos. Los que murieron en el acto, ahora, aláticamente, murieron otros más. Qué maravilla. Don Juan Catrileo. 7 de octubre, de octubre, de octubre de 1948. 48. 48. Como si fuera ayer, me acuerdo. Mi último día de clase ya estaba preparado para salir del colegio y mi abuelita me había preparado dos huevos. ¡Dos huevos! Entonces, Juan Catrileo hizo su tesis, la aprobó con máxima distinción. Su prestigio llegó a oídos del New York Times, lo nombran director del New York Times. Un día, estaba pasado como 20, 30 años, y se levanta un día, Juan Catrileo se abre las puertas del edificio del departamento donde vivía. Y al frente tenía el Empire State, y dice, Don Juan Catrileo, coño el pan, me ayudó a recibirme de periodista con esa tesis de la buena memoria que tenía. Realmente, cuando vaya a Chile en vacaciones, voy a ir seguramente al cementerio, voy a Lourdamo de Flores, el agradecimiento a este gesto que tuvo él. Y efectivamente viene a Chile, va a Curacautín, va por las calles de Curacautín, llega a... Y le pregunta a uno de los tipos que está viendo, ¿dónde queda el cementerio, por favor? Bueno, dos cuadras más allá. ¿Cómo puede ser? Porque traigo las flores para la tumba de Don Juan Catrileo, coño el pan. ¿Qué está diciendo? Si no se han muerto. No, no, no. Está en la plaza de armas dándole migas a las palomas. No, no, no. Pero no puede ser, debe tener 130 años. Pero, ¿cómo? Y parte a la plaza y mira, y en un asiento a la plaza, Don Juan Catrileo, coño el pan, dándole miguitas a las palomas. Y el guatón merece, dice, pero Don Juan Catrileo, ¿cómo? Frito, dos huevos fritos, me tenía mi abuelita. Frito, dos huevos fritos, me tenía mi abuelita.